Hola, 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 estudiantes del quinto y sexto grado de todo el Perú. Nuevamente con ustedes, su profesor Tante. En esta oportunidad vamos a trabajar el área de Persona Social, actividad que va dirigido a todos los estudiantes del quinto y sexto grado. Y el título de nuestra actividad del día de hoy, lunes 27 de septiembre, será ¿Es posible la vida sin conectividad? Nuestra meta o nuestro propósito que queremos lograr con esta actividad será conocer y proponer acciones para el aprovechamiento de las TIC en el hogar y en las actividades para disfrutar en familia. Muy bien, chicos, rápidamente entonces nos vamos a un pequeño diálogo entre Patty y Romina, ambas estudiantes, amigas, compañeras de una escuela, quienes se encuentran para compartir mucha información a través de un diálogo. Hola, Romina, qué bueno que regresó la señal y nos pudimos conectar. Es lo que le indica Patty a su compañera Romina. Y esta le responde, hola, Patty, sí, imagínate, ¿cómo se podría vivir sin conectividad? Ah, muy interesante esta pregunta, chicos y chicas, ¿no? Imagínense nosotros sin señal de conectividad de internet en nuestros celulares, ¿cómo podríamos realizar las tareas que nos deja en Aprende en Casa? Entonces, a través de este diálogo nosotros vamos a responder a una pregunta. ¿Te has puesto a pensar en lo que dialogan Patty y Romina? Sí, ¿no? Está claro que tienen problemas de conectividad de internet para que realicen sus tareas. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos conectividad? Pues pasaría si no tuviéramos conectividad nosotros, chicos, es que no estaríamos informados de lo que sucede en el mundo, ¿no? Nuestras vidas presentaría un retroceso, estaríamos aburridos, pero también pasaría que vamos a estar un poquito más tiempo con la familia, ¿eh, chicos? Ahora, vamos a hacernos una pregunta interesante. ¿Sabías que la capacidad que tiene un dispositivo, o sea, llámese de una computadora, un teléfono, un televisor, etcétera, para conectarse a otros equipos o a una red, puede ser un internet, se le conoce como conectividad tecnológica? ¿Sabías eso? A ver, chicos, nosotros sabemos que el acceso al internet fijo o móvil, ¿no? A través de nuestros celulares, en los hogares peruanos, pasó de aproximadamente del 19.8% al 76.2%. Esto, o esto, chicos, muy bien, esto entre el año 2012 y el año 2019. Entonces, chicos, esto es una pequeña información que nosotros tenemos que conocer. Ahora, vamos a analizar casos o situaciones y en cada caso nosotros vamos a explicar de lo que se tendría que hacer si no hubiera conectividad. Vamos con el primer caso. ¿Qué nos dice? Sheila es secretaria, es muy trabajadora. Durante todo este tiempo de la pandemia ha tenido que elaborar de forma remota. A ver, chicos, esta es la situación, este es el caso. ¿Cómo nosotros podríamos explicar si Sheila, digamos, siendo trabajadora como secretaria y estaba trabajando en la pandemia de forma remota, no hubiera tenido conectividad? ¿Qué hubiera pasado? Expliquemos. ¿Debería, de repente, trabajar en forma presencial o perdería su trabajo, no? Muy bien. Tenemos otro caso. Nicolás estudia computación en un instituto. Para seguir estudiando, durante la pandemia, sus profesores le brindan clases por WhatsApp. Ah, nos indica que sus profesores le están dictando las clases solamente por el WhatsApp. ¿Cuál sería la explicación si de repente a Nicolás no le llega la conectividad a su WhatsApp? ¿No? Entonces, ¿qué tendría que hacer él? ¿No hubiera tenido que asistir o esperar sus clases presenciales para no perder sus estudios? ¿Ya? Aquí tenemos otro caso, ¿no? Zaira quiere comprar audífonos para su tableta o para su celular. Ha decidido comprarlos por Internet. Ahora, la explicación que nosotros tenemos que darles es lo siguiente. ¿Qué pasaría si Zaira justamente está pidiendo los audífonos y de pronto se va a la conectividad del Internet? ¿Qué tendría que hacer Zaira? A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan? Ah, muy bien. Tendría que ir a la misma tienda para poder comprar sus audífonos, ¿no? Muy bien. Continuamos con los casos. Josefina es una profesora que quiere seguir estudiando. Para ello, se matriculó en una universidad. Tiene que leer muchos libros que obtiene al acceder a la biblioteca virtual. Allí descarga en los libros. Pero ahora la explicación que nosotros tenemos que dar. ¿Qué pasaría si Josefina, siendo una profesora que se ha matriculado en una universidad, de pronto no tiene conectividad de Internet? ¿Qué haríamos o qué solución le daríamos, chicos? A ver, pensemos, ah, muy bien, ¿no? Teníamos o tendríamos que incentivar a la profesora a que asista a la biblioteca pública, ¿no? Para que pueda acceder a los libros, la que ella requiera y pueda sacarlos copia o, en todo caso, de repente, asistir a una librería y comprarlos, ¿no? Entonces, eso sería una alternativa de solución. Tenemos un último caso. El señor Pedro trabaja vendiendo quesos en la ciudad para llegar fácilmente y rápido a las casas o tiendas. Le han dado la ubicación de los lugares a través del celular. Expliquemos, chicos, ¿qué pasaría si no tuviera conectividad el señor Pedro? ¿Qué haría con sus quesos? Se malograría, ¿no? Si no hace algo pronto por solucionar. Entonces, él tendría que buscar un mapa de ubicación físico. Tendría que preguntar las referencias para ver la forma de llegar y no perderse hacia sus clientes. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos explicar este caso. Muy bien, chicos. Ahora, definitivamente, la tecnología, pues, nos ayuda en la vida, ¿no? Sobre todo en esta pandemia que nosotros hemos o estamos viviendo. Y ustedes sabían que la vida sin tecnología tiene sus ventajas y desventajas. De no existir algún medio tecnológico, podríamos pasar más tiempo compartiendo con la familia, conociendo directamente el ambiente, disfrutando del tiempo libre, entre otros, sin ningún tipo de distracción. Sin embargo, la tecnología y la conectividad han hecho posible de mantener comunicación inmediata a largas distancias. Tener información actualizada, comerciar nuestros productos, ahorrar tiempo, conocer lugares, dar a conocer nuestras opiniones sobre lo que sucede en el país y en el mundo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estudiantes, ahora que hemos entendido un poco más sobre las ventajas y desventajas de la tecnología, ¿no? Ahora vamos a buscar información sobre personas de tu comunidad que sobresalieron en este tiempo de la pandemia y cómo las tecnologías de la información y la comunicación los ayudaron. A ver, chicos, yo les voy a poner un primer ejemplo, ¿ya? Partiendo del caso de una señorita que yo lo llegué a conocer, ¿ya? Pues ella trabajaba en un banco como analista, ¿no? Aquellas personas que realizan trámites para, digamos, realizar préstamos bancarios, ¿ya? En tiempos de la pandemia lo habían despedido a la señorita, le dieron su liquidación. Entonces, con ese dinero, ella puso una tienda de abarrotes para vender al por mayor sus productos de primera necesidad. Pero como no tenía mucha clientela, entonces ella utilizó las redes sociales como el Facebook y el TikTok para promocionar sus productos. Y actualmente, pues, le llaman muchas personas para realizar sus pedidos, ¿no? Entonces, ella, mi vecina, es una persona que ha sobresalido en este tiempo de la pandemia. También conozco otro caso. Ya también conozco otro caso, chicos, donde mi vecina, Julie, tenía su restaurante. Ella, antes de la pandemia, tenía muchos clientes comensales porque preparaba unos exquisitos platos de comida. A causa de la pandemia, tuvo que cerrar y no le quedó más remedio que trabajar por delivery. Poco a poco fue teniendo mucha clientela. Y hoy en día, pues, ya se restableció algunos negocios, como en el caso de los restaurantes, siguiendo los protocolos, y hoy en día su restaurante, pues, es muy pedido. Muchos comensales lo visitan gracias a las redes sociales que utilizó en su momento, cuando más lo necesitaba, ¿no? Entonces, chicos, esos son algunos dos casos. Seguramente tú también tienes algunas experiencias de tus tíos, de tus vecinos, de tus primos, ¿no?, que han sobresalido en esta pandemia. Y tú puedes utilizarlos, esos ejemplos aquí. No te digo directamente que copies estos ejemplos, sino te va a servir como referencia de cómo existen personas que han sobresalido en este tiempo de la pandemia, ¿ya, chicos? Gracias, ¿a qué? A las tecnologías de la información, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora vamos a leer. Romina y Pati acuerdan organizarse y aprovechar la conectividad para ayudarse con las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TIC, en la producción, difusión y comercialización de productos locales. Además, acuerdan promover actividades para disfrutar del tiempo en familia. Al igual que ellas, escribe tus propuestas, tú, estudiante, sobre el aprovechamiento de las TIC en tu hogar y las actividades o compromisos para disfrutar del tiempo en familia. Por ejemplo, ¿cómo aprovecharías de las TIC en familia? Aquí, digamos, a ver, con respecto al tema de las TIC, ¿no? A ver, tendrías que investigar un tema de interés, leer lecturas virtuales, ¿no? Seguir enviando evidencias a sus maestros que les piden, ¿no? Entonces, chicos, hay diferentes formas de aprovechar las TIC, ¿no? En cuanto al tema educativo y también laboral. Ahora, ¿qué actividades o compromisos pondrías tú, estudiante, para disfrutar más en familia? Por ejemplo, organizar actividades recreativas, realizar actividades lúdicas. Nos conectamos a través del Zoom o el Google Meet para festejar los cumpleaños de algún integrante de la familia. No sé. Entonces, chicos, es cuestión que ustedes realicen, de repente, algunos compromisos, ¿ya? Aquí les doy algunas ideas. Ustedes pueden seguir el hilo de estas ideas y agregar sus propias experiencias. Muy bien, chicos. ¿Podemos vivir sin conectividad? Ah, muy interesante, ¿no, chicos? Claro que sí podemos vivir sin conectividad. No nos vamos a morir, ¿no? Porque antes ya lo hacíamos. Solo que las TIC actualmente agilizaron y flexibilizaron un poco más el modo de vivir la vida. Porque ahora podemos comunicarnos con los familiares de otros departamentos. Antes utilizábamos las cartas, ¿no? Hoy en día podemos hacer las tareas virtualmente. Pero hay muchachos o estudiantes que han dejado de estudiar por no tener la conectividad, ¿ya? Entonces, el tema de conectividad de estudiantes tiene ventajas y desventajas, pero no por ello vamos a dejar de vivir. Muy bien, chicos. Ahora ustedes van a, digamos, poner sus compromisos, ¿no? Primero van a conversar con la familia, luego van a escribir los compromisos que están llegando, digamos, después de un diálogo familiar con respecto al trabajo virtual que realizan ustedes gracias a las tecnologías. Aquí les dejo algunas ideas, ¿ya? Y por último van a evaluar, digamos, con los criterios de evaluación si han cumplido con proponer acciones, o sea, esta parte, ¿no? Para el aprovechamiento de las TICs en el hogar y en las actividades para disfrutar en familia. Muy bien, chicos. Esa es toda la clase del día de hoy. El profesor Dante les invita a seguir compartiendo nuestro canal y nos estamos reencontrando el día de mañana. Chao, chao, chicos. Cuídense. Cuídense.